Está acabado, pero no está acabado. ¿Qué sientes ahora? Se puede recuperarme después de la última subida. Ha sido el escenario que te buscabas con esa gran fuga. Sí, lo hemos controlado perfectamente desde el principio con los chicos. Hemos estado tirando el 90% del día en esta etapa. Ha sido un día largo y duro. Todo el día. Y ha sido fantástico. Attila Valter en la última subida y Primo Rawlings también trabajando para mí. Y luego en el llano. Es algo que podíamos imaginar con esa sonrisa. Ese trabajo de Rawlings y Bingegaard. Sí, esa entrada. Ha sido un momento súper especial. Para relajar mucho en la última subida de la montaña con tus dos compañeros. Ha sido fantástico entrar con los dos compañeros. ¿La emoción con tu familia después de eso? Sí, sí, eso fue lo más especial. Ha sido algo muy especial. Y eso es lo que es todo en el final. Bueno, eran las palabras del campeón. Serkus. Aquí está, señoras y señores. Aquí está el campeón. El campeón del pueblo. Serkus. Coméntame aquí en los comentarios y dime si estás satisfecho con que Serkus haya sido el campeón de esta vuelta a España 2023. Ahí está. Así debió ser siempre. Unidad entre los corredores. Primoz Roglic y Jonas Vinegar trabajando para Serkus. Aunque Serkus sea el gregario, pero era el que tenía la camiseta roja. Entonces merecía que trabajaran para él. No importa que el gregario fuera Serkus, pero era el que tenía la camiseta roja. Así como lo hicieron hoy, como lo hicieron en la etapa pasada, debieron hacerlo en aquella etapa donde lo dejaron en solitario. Que casi pierde la roja, a no ser por Mike Landa que estuvo allí. Lo remolcó bastantes metros y pudo mantener la roja por ocho segundos. Serkus, el campeón del pueblo. Ahí está. Espectacular que se haya llevado la victoria de esta vuelta a España. Es un premio para el gran trabajo que hace Serkus para Primoz Roglic y Jonas Vinegar. Es más, para el líder que pongan, Serkus siempre está dispuesto a trabajar. Y siempre lo hace con mucha dedicación y con mucho amor. Entonces había que devolverle algo a Serkus. Ahí está la compensación. Y qué bueno que se pudo dar en una grande, espectacular victoria. Haciendo el 1, 2 y 3 en el podio. Además se han llevado el Giro de Italia. Primoz Roglic, Jonas Vinegar se llevó el Tour de Francia. Y Serkus se acaba de llevar la vuelta a España 2023. Espectacular. Corredores, equipo, el Jumbo Bismarck. Y qué bueno que lo hizo Serkus, el corredor del pueblo. Recuerde, el corredor del pueblo, Serkus. Ahí está. Felicitaciones una vez más para este ciclista, para este equipo. Para que vean ustedes que trabajar siempre honradamente, con dedicación y con humildad siempre da sus frutos.